¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Te gustaría aprender a hacer una cajita personalizada para regalar a esa personita tan especial en tu vida? Muy fácil de hacer y, sobre todo, muy, muy bonito. Pues entonces, quédate aquí. Bienvenidos a mi nube de sueños. Soy Teres Espejo y recuerda que todos los materiales los tendrás aquí abajito en la cajita de información. Vamos a arrancar con los materiales y voy a necesitar una caja de madera o puede ser una caja de cartón reciclada. Esta la voy a pintar con una pintura en spray. Este es en color mate negro porque quiero hacer mi decoración en negro con dorado. Tú puedes pintarla del color que a ti te guste. Y si vas a pintar con spray, pues ponte guantes y cubre bien la zona donde vas a trabajar para no manchar nada, nada de lo de tu alrededor. Ya tengo pintada mi cajita, así que también voy a pintar dos palitos de madera de brocheta de punta redondeada en color oro. Ya que lo vamos a necesitar para hacer un paso más adelante. Ahora sí voy a dejar secar mi cajita y mi palito y voy a empezar trabajando con un trozo de cartón reciclado. Y voy a tomar este círculo en poliespan que tiene de diámetro 30 centímetros. Lo marco en mi cartón y voy a recortar. Aquí tengo la pieza ya recortada. Y ahora lo que voy a hacer es que con cartulina metalizada o cartulina esta que da efecto espejo en color dorado, voy a marcar dos círculos más. Ya que lo tenemos marcado, vamos a recortar. Ahora sí ya tenemos nuestras dos piezas recortadas y también nuestro círculo en cartón. Voy a pegar una primera pieza, perdón, en uno de sus lados. Con mi pistola de silicona caliente me voy apoyando para hacer este paso. Ahora ya tengo mi primer lado pegado y con gomas elásticas y cinta de pintor o carrocero. Fíjate qué voy a hacer, voy a ir cortando todas estas gomitas, estas ligas elásticas, así a la mitad. Porque lo vamos a pegar alrededor del círculo. Esto es muy importante ya que nos va a ayudar a sujetar nuestra guirnalda de globos que vamos a hacer posteriormente. Así que voy pegando más o menos a la altura donde yo quiero que va a ir mi guirnalda de globos. Así que yo voy a hacer más o menos como que medio círculo con estas gomas elásticas. Ahora ya tengo aquí pegado, me apoyo con esta cinta, pero como esto no va a aguantar la gomita, voy a pegar con silicona caliente aprovechando mi otra pieza de cartulina en color dorado sobre las gomas elásticas. Así tal y como lo ves. Aquí ya tengo pegada mis dos piezas, ahora vamos a limpiar con un papelito, un pañuelito, todo lo que hemos manchado con nuestros deditos. Miren, ahora yo voy a ponerle esta frase. Sí, sí, porque esto fue para mi maridito en su cumpleaños. Así que esto ya lo hicimos anteriormente en el globo que personalizamos y que te voy a dejar por aquí en la parte de arriba el enlace para que aprendas a hacer estas letras. Que el globo, por cierto, ya me duró, ya me duró 20 días. Así que esto es excelente. Yo tengo aquí ya mis letras, que estas van con un vinilo que lleva un adhesivo atrás, muy fáciles de hacer. Y voy a empezar a trabajar con mi cajita. Aquí ya pegué mis letras a mi círculo. Adelantamos este paso para no atrasarnos mucho y hacer muy largo este tutorial. Y miren, voy a cortar mis palitos de madera. Recuerden que los pintamos. Lo voy a recortar ahí con una pinzita. Y lo voy a pegar por detrás del círculo y también a la cajita de madera. Esto queda muy, muy firme. Así que te recomiendo que sea un pegamento especial para madera o la pistola de silicona. Que se pega muy, muy bien. Aquí ya tengo adherido mi palito y a mi círculo preparado. Y voy a utilizar una pieza de hielo seco o de corcho del tamaño de la base de mi caja. Mi caja tiene una medida de 31 por 25. Y también voy a usar papel de seda para envolver esta pieza y no se vea el hielo seco o el corcho. Aquí ya la envolví así rapidito. No hace falta que sea perfecto. Ya que esto lo que va a hacer es darle altura a lo que le pongamos. Y para clavar unas cositas más adelante, más adelante que vamos a hacer. Ahora, globos de 25 centímetros o de 20 centímetros. Fíjense muy bien cómo los voy a inflar. Inflo a tres pompazos más o menos. Y voy a hacer un nudito. Este nudito lo voy a llevar hacia atrás. Bien. Y vamos a hacer que distribuyamos o distribuimos muy bien, perdón, todo el aire en nuestro globo. Ahora tomo una parte, le doy la vuelta. Voy a tomar otra parte con mi mano, sujeto los otros que dimos la vuelta. Y voy a empezar a dar vueltecitas para que se quede muy bien y no se me vaya a desenroscar. Ahora, esta puntita la puedes cortar o enrollar por detrás para esconder. Así voy a hacer varios globitos en color plata, en color negro y en color oro. Más o menos hice sobre cuatro de cada uno para mi guirnalda, según el tamaño de tu círculo. Aquí ya voy preparando y voy haciendo todo, todo esto en los diferentes colores. Así, de un globo, sacamos tres globitos y queda muy, muy bien. Con pocos globos hacemos una guirnalda muy, muy bonita. Ya que tenemos preparados nuestros globitos en tres con hilo de pescar o hilo de nylon, voy a empezar a atar los primeros atos a un par de globitos y voy pasando los otros, dando dos vueltecitas, empujando los globitos. Fíjense bien, pongo otro, doy dos vueltecitas. Aquí lo hice en cámara rápida para no hacer muy largo, muy extenso nuestro tutorial. Ahora sí, ya que tengo el tamaño, lo voy viendo, corto mi hilo y aquí ya tengo preparada mi guirnalda. Esta guirnalda va a ser súper fácil de poner, ya que con nuestras ligas o nuestras gomas elásticas que pusimos en la base redonda, vamos a ir pasándolo y miren, en cada globo lo vamos a ir enroscando. Fíjense que bien se acomoda nuestra guirnalda con las gomas que pusimos. La verdad que es una idea súper genial, que muy, muy fácil de hacer y la verdad económico. Esta es una idea muy bonita para regalar un desayuno, poner tus regalitos. En este caso le voy a regalar todos los dulcecitos que aquí en España le gustan a mi esposito. Así que acomodas luego los globos tal y como te guste que se vean. Y ya que lo tenemos más o menos así, yo lo que voy a hacer y lo que puedes hacer es anexarle más globitos sueltos. Estos los puedes pegar con puntitos de estos de silicona que venden, pero si no con la pistola de silicona caliente, que no esté tan caliente a temperatura media, puedes pegar estos globos perfectamente. Aquí tiene estos puntitos, así que los estoy aprovechando. Más o menos aquí ya tengo mi guirnalda porque luego le anexé un trío más de globitos y también voy a hacer otros dos tríos de globitos. Aquí estoy haciendo el paso del globito que se parte en tres nuevamente porque esto lo voy a poner en la base por la parte de abajo para que no se vea ese palito que se asoma por detrás, aunque realmente no se vería ya que si ponemos nuestros regalitos y detallitos, nuestro desayuno, lo que tú quieras poner en esta cajita, no se vería. Aquí até un par de tríos y miren dónde lo voy a colocar para terminar de darle ahí un subtoque de decoración. También pudieras poner por la parte de adelante globitos como a ti te guste. Ahora sí voy a ir colocando sus dulces favoritos de mi chico, así tal cual. Acuérdense de quitarle los precios si los quieren envolver en bolsitas de papel celofán transparentes con su trocito de curling, así rizadito. Yo en este caso solamente lo he puesto así, pero tú lo puedes hacer con más detallito, así envolviendo cada uno para que se vea precioso. Ahora voy a tomar dos papelitos de papel de seda y también papel metalizado de regalo. Los corté en rectángulos de 16 centímetros, un palito de madera de brocheta, le damos la vuelta y lo vamos a ir clavando en el corcho que pusimos por la parte de abajo con el fin de rellenar todos esos espacios que quedaron vacíos. Así que esto le da un toque, perdón, súper, súper bonito y especial a tu detalle. Miren, ya tenemos así de fácil nuestro arreglo para regalar. Qué bonito quedan. Les recuerdo que los globos se oxidan según la temperatura, así que cúbranlo muy bien. Y bueno, espero que les haya gustado realmente este tutorial. Y lo pongan en marcha. No te olvides de darme una manita para arriba, seguirme por mis redes sociales, compartir, suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales. ¡Saluditos!